Oh, he's so clutch Esperando que tus pensamientos me bajen Pero tu alma pueda perdonar Quiero subir y buscarte Entre pasión y delirio Ahora solo escribo para recordarte Es difícil de pensarte Guardo las fotos, rompí las cartas Pero tú sigues aquí, en mi memoria En mi memoria Guardo las fotos, rompí las cartas Pero tú sigues aquí, en mi memoria Ella es blanca, peli negra Mi blog es negra, mi alma es negra Pero se integra su corazón Es dulce como la mía Una delicia probar su piel que me encanta Juro que me hace falta, girl Juro que me hace falta Y luego le llora la luna Pero ella nunca responde Sale corriendo, se esconde Aunque te sepa mi nombre Creo que tú nunca llamarás Creo que tú nunca llamarás Lloro por los besos que no te di Perdón por el daño que cometí Espero que seas feliz Frases que nunca pensé decirte Pensamientos dicen detente Que llame a la muerte pero yo no quiero Seguir esperando hasta el fin Del momento que digas te quiero Borré la foto, rompí las cartas Pero tú sigues aquí, en mi memoria En mi memoria Borré la foto, rompí las cartas Pero tú sigues aquí, en mi memoria En mi memoria El amor es bueno, dicen El alma está triste, no me siento bien Ayer soñé que estrechaba tu mano Llovía, llovía Recuerdo cuando nos besamos, llovía Un lobo le llora en la luna Pero ella nunca responde Un lobo le llora en la luna Pero ella nunca responde Sale corriendo, se esconde Aunque te sepa mi nombre Creo que tú nunca llamarás Creo que tú nunca llamarás Borré la foto, rompí las cartas Pero sigue, en mi memoria En mi memoria Por ti morí, por ti mataré Borré la foto, rompí las cartas Pero tú sigues aquí, en mi memoria En mi memoria Espero que donde estés, estés feliz Eso es lo único que le pido a ti Espero que donde estés Estés feliz, eso es lo único que le pido a ti Estés feliz, eso es lo único que le pido a ti Gracias por ver el video